hola espero que les guste esta partida que voy a hacer del Tomb Raider por online espero que les guste y que les dejan like y vamos a ver como es esto porque es la primera vez que juego con Tomb Raider por online es para ustedes a ver como va que no juego pero bueno vamos a ver no se ni como es no vale soy la china de la historia Sam espero que les guste no se como es esto realmente estoy en plan que no se nada no se si esta buscando partida o que ah vale próxima ronda es vale espero que les guste y la historia de este juego realmente me encantó vale? me encantó espero que se compren el juego porque realmente vale la pena demasiado pero bueno vamos a ver yo me he quedado con la boca abierta en una de las partes de de la historia porque realmente se lo encontró la bomba me gusta tengo la figura mía aquí al lado tengo la figura mía aquí al lado que realmente vale la pena también hacer la edición especial pero bueno gracias a la gente que le ha dado al like a la edición especial con el unboxing porque mandatela con ese video uuuh soy un calvo un calvo soy de los malos no? no se como que lo he pasado a ver yo es que no me entero de nada ahi hay uno me voy a quedarte de delante ahorita si me de delante yo si lo mato ayy me mataron ayy me mataron ayy Storm Raider creo que cuando tienes no se el Storm Raider cuando subes de un nivel no se que, algo asi pero no pero bueno no me entero nada, no lo siento si no mato o lo que tal es que no me entero ala tio ay no, esta aqui había uno ahí tio, yo se que se fue eh, que es esto que no supe que pero bueno que es miedito no? me gusta me gusta me gusta que sea asi tan tan abierto tan... lo que no veo a nadie si que yo no se donde esta soy un poco mala, vale? en todo el juego empezando soy malisimo ala, me estan disparando no puedo de donde muere, muere yaaa, ah, que lo mate que lo mate que lo mate que lo mate ay, espero que le dejan like porfavu, porque no estoy currando porque no juega mucho y no se vea mejor jugar al Call of Duty pero bueno hay que intentarlo estoy tan acostumbrada a jugar a primera persona que tu me pones asi en tercera y ya pero bueno pero bueno es la demostracion que quiero hacer del online ya iré subiendo videos y... seguramente sea nada mejor también tengo que subir videos de... de lucharte que no... que he dejado de subir videos pero bueno no se ni a donde coño estoy yendo no se ni a donde coño estoy yendo aaaah para caida y me mate así me mate así me mata todo hola hola una guerra contra a un malo y lo bueno creo eh, corre me pensaba que era la china vamos a ver te ibas a matar ya no sé a donde están no sé a donde están muere 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 aaaah toma jajajaj creo que llevo 2 nos matando te van a matar te van a matar Te van a matar Te van a matar ¿Dónde vas? Corre No sé qué es esto, pero bueno Creo que es un trampa o algo así Wow, toma ya Sé que hay gente allá Ven a la pala de allí Así que me supongo que hay gente Ah, mierda Cuérete Allá, tío, me mataron, ¿no? Cabrón Uy No me la tía, me encanta Las personas que me chifan Desde pequeña siempre me ha gustado el Tomb Raider Me daba miedo jugar Realmente ¿Vale? Cuando era pequeña, con los dinosaurios No entraba ni en el mapa Oh, toma No entraba ni en el No entraba ni en los mapas cuando veía a un dinosaurio ¿Vale? Me daba bastante miedo Y también los tigres grandes que se expresaban Que los tigres Pero bueno Me encanta Es una persona que siempre me ha gustado Siempre me ha gustado jugar A todo Tengo el de la Play 1, el de la Play 2 Sabes que los tengo todos Pero bueno Los de la Play 1 creo que no Porque ya están viejitos Pero bueno Si encuentro algo Subo un juego Subo un video de eso Que miedito No sé dónde está la gente Ni nada Yo escucho disparos Pero no veo a dónde vienen Claro Esto da voltereta Jalke No da la voltereta Vale, claro Muere, muere Mira ¿Dónde está? Asistencia por asistencia Dio Fuerte Corre Ya me cogió Dio Me gusta realmente el juego Porque es muy No sé cómo es Muy real Cáete Eso me gusta Cáete 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 no se donde me metigo es un poco cutre el video pero es que no he jugado y no tengo ni idea como es ya iré subiendo videos mejores que mierda no tengo el pico no puedo subir por ahi no es asi gracias por matarme tu rey de me has matado oh la recross cada uno si tiene su favorito me encanta tu rey de muere 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 toma por que eso hay una llave ahi hay una llave eh no se donde estan espero que aqui no se ponga como de campero ni todas esas cosas porque si no baja 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 asi me gusta me gusta que haya balas y todo por ahi hay que poner un hueco aqui muere 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 no tio no 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 ya tio encima me dicen cerdo que fuerte yaaa que fuerte hasta me insulta y todo y soy de la es que soy de los humanos venga 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 corre ala ala que me ha pasado me he matado me he matado tío ala la derrota hemos perdido hemos perdido da igual intentare que que sea bien a la proxima que ganemos y ademas espero que les haya gustado y que me hagan like y muchas gracias por ver mi video y suscribase si os gusta mi canal y lo que subo muchas gracias chao